Música Música Abawakaspala, onlapasa, Benita Calderon, huito yatapi Música Nilsonlis, panchaituruskanki, waranka, nishuduruskanki Konansi, kambiyachi saiki, konansi, sensi yachi saiki Música 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 Si le a tu sacracta, cochita, le a tu sacracta, huacayita Mende a tu sacracta, warme iwa, puño a tu sacracta Santo campotas hay que buscarle, huacipa pincespa Casi casi perdo la vida, por esta chula traicionera Casi casi perdo la vida, por esta chula pretenciosa Así es chula traicionera, por ti ya se la quiero la vida